La gran desmemoria. Pilar Urbano, buenas noches. Buenas noches. ¿Es usted consciente de la que ha liado con este libro? No. No se habla de otra cosa. Bueno, seréis vosotros los que habláis, yo no hablo del libro. No se habla de otra cosa, pero qué barbaridad. Desde que el diario El Mundo sacó la primera entrega en una entrevista con usted acerca de la inminente publicación del libro, ya el primer titular que sacaron en portada, ya llamó la atención, Suárez propuso al rey revocar su dimisión un día después del 23-F. Sí, eso es la de esas noticias, no sé por qué son noticias, eso es historia. No es historia. Y todo el mundo sacó Pilar Urbano, dice en este libro que el rey estaba detrás del golpe de estado del 23-F. Bueno, todo el mundo quiere eso. Los que le dieron un reportaje, pero yo en ese reportaje no digo eso. Yo digo que el rey estaba, alentó, estaba detrás y conocía la operación armada. Digo más, operación armada, no digo golpe 23-F. Son dos cosas muy distintas. Con solución armada. Lo parado es que una llevó a la otra no pretendiéndolo al rey, no pretendiéndolo al rey, no pretendiéndolo al rey. Sí, usted tuvo ocasión de explicar que esto fue en dos fases. El rey sí alentó la operación armada en el que armada sería presidente de un gobierno de concentración y cuando finalmente se opta por Leopoldo Calvo Sotelo y se descabalga el mara. Lo da por cerrado, pero esa armada, al que no contento con esa solución, es el que provoca el 23-F. Esa sería la explicación lógica. La explicación que yo he ido recibiendo, aquí he hablado hace un momento, perdón, hay personas, colegas míos que se han molestado, me ha parecido, porque yo no iba a estar. El formato del programa y la agenda mía de estos días es de Farnesí, no puedo quedarme a la tertulia. Pero, por ejemplo, ahora que me dices, mencionas algo de, acabas de mencionar algo de uno de los que ha estado, concretamente de Jesús Palacios, está muy mencionado en ese libro. O sea, nada de vampirizado gratuitamente. Cuando lo he utilizado o me he referido a él o me ha servido de contraste o me ha servido de resello o de lo que yo había encontrado, siempre es bueno decir, hombre, esto había encontrado y este hombre también. Ahí va, pero numerosas veces. Entonces él no tiene más que ver, parece que no ha leído el libro, por detrás, por lo menos, y detrás en las notas y detrás en el índice onomástico está su nombre, su apellido y las referencias en las que él aparece, son muchas. Jesús Palacios, a fin de cuentas, fue el primero quien en un libro apuntó de alguna manera cuál había sido el papel del rey en todo ese asunto. Pero no es el libro que le ha dicho él, más el cuando llamaba El rey y su secreto, 23F, el rey y su secreto, ese libro suyo, lo ha dicho, hemos sufrido mucho, ha hecho una alusión a con sufrimiento, con silencio, ese libro estuvo a punto de no salir, creo, no sé muy bien la historia, pero sé que lo pasó duro para que ese libro se publicase y luego se insonorizó. La homertad que conocemos. ¿Es cuestionable que el rey auspiciara la operación armada? Es cuestionable, aunque escrupulosamente no respetuosa con la Constitución, pero es constitucional, llega hasta los límites, hasta las costuras, hasta la línea roja, esta delgada línea roja, del sí al no. Entonces, había una motivación de Estado, puede ser, puede ser, según las audiencias del rey, las oideros del rey. El rey recibe desde el año 79 al 80, un gran año de 80, a partir de la primaria del 80, pues banqueros, empresarios, obispos, profesionales liberales, militares, muchos militares, militares generales, con mando, y le van calentando la cabeza con la idea de que esto no marcha, esto no se embarranca, económicamente, socialmente. Unos se quejan del divorcio, otros de la ley del divorcio, otros se quejan de la economía, otros de las muertes que hace ETA, otros del peligro de ruptura en la guerra del norte, que llaman, o sea, de membración del Estado. Y el rey, yo creo que sí que se hace la composición del lugar de que hay, puede haber una crisis de Estado, puede haber una crisis de sistema, que esto se puede ir al garete, empezando por su corona. Y uno de los que más hablan al oído del monarca, cerca de ella, en Baqueira, es Armada. Armada tiene una influencia moral, de conciencia, de formación. Con el rey, desde que es príncipe, desde que es príncipe, babilampiño y estudiante. Entonces, son esas influencias caseras, domésticas, de quien me ha dicho, los hombros rectos, la espalda, esa influencia que, con mucho respeto, con mucho respeto, pero le ha dado consejero, ha sido consejero del rey. Entonces, cuando ya rey adulto le dice que la solución, el problema es su área, hay que cambiar a su área, no le dice abiertamente, ponga a mí, sino a un independiente. Entonces, cuando yo afirmo en el libro, afirmo, me lo afirman mis fuentes, por eso lo afirmo. Y hoy fecha, en la primavera del 80, después de la moción de censura, en el Palacio de la Trasura, Sabino Fernández Campos es el primero, que le dice, a lo mejor hay otro, que yo sepa, es el primero, que le dice a José Ramón Pardo de Santa Llana, entonces, coronel, o ya general, luego llegó a teniente general, por fin el rey se ha caído del burro, respecto a Suárez, a la amistad y a la buena relación que había, casi en Veleso, que el rey tenía con Suárez. Y entonces, si está en marcha una operación de sustitución, no le llama operación a nada, es un independiente. Eso me coincide con que el diario de Javier Garbajal, perdón, Jaime Garbajal Urquijo, amigo íntimo, de su majestad, coincidente también de él cuando se encuentra, en cuentos muy frecuentes, en su diario, este hombre es navegante, y hace cuadernos de bitácora, y un buen día se dice, ¿por qué apunto los pantacazos y todo esto de la mar, y no apunto los encuentros que tengo con gente importante, la vida que pasa por mi despacho? Y empieza a hacer unos diarios con cuadernos de anillas, de esos cuadernos de gusanillo, y tiene un montón, una pila, pero tenía la gentileza de darme la fotocopia bien hecha, de cuarenta y tantas páginas, las que yo he seleccionado, y entre ellas una, entre ellas una gestión de facsímil, del 5 de julio del 80, donde dice, hoy he estado conversando con el rey, lo he encontrado más distanciado que otras veces de Adolfo Suárez, me ha dicho que está pensando en un independiente, paréntesis, interrogación, es ya el primer dato escrito, aquí se preguntan por las cintas, normalmente ellos saben perfectamente que las buenas confidencias son confidencias sin cinta, apaga eso, entonces esas conversaciones te las cuenta el interesado o los amigos del interesado, bueno, sin embargo sí que hay cosas, son reflejos, es que he dicho. ¿Era consciente el rey de que esa operación armada, al estilo operación de Gol, aunque no fuera a llegar al golpe de Estado, podía bordear la ilegalidad democrática? Bueno, pues sí, no, yo creo que bordeaba, bordeaba, pero él pidió un informe de un constitucionalista, para tener seguridad, y lo pidió, o Sabino hizo que lo pidieran, pero el hecho es que armada, yo creo que lo pide el rey, y armada lo encarga, y el informe, Sabino mantuvo en la incógnita, mantuvo en el secreto, quien no hay constitucionalista, yo creo que va a afirmar que era Carlos Ollero, un catedrático de Derecho Político y de Derecho Constitucional, hombre próximo al PSOE, sin militar, senador real, con los dos juegos, y posiblemente él lo pudo contrastar con Fraga, o con Miguel Arroyo de Miñón, que estaban en la operación, estuvieron luego en la operación armada, con el propio Peces Barba, que estuvo en la operación armada, con Gabriel Cisneros, que estuvo en la operación armada, pero el autor de ese informe, que saca de dudas al rey, que le dice, se puede hacer perfectamente, o sea, una moción de censura constructiva, alternativa, siempre que tenga el quórum necesario, los dos tercios de la cámara, se trata de sumar votos de diputados muy diferentes, puesto que la anterior moción, la de Felipe González, había fracasado por falta de respaldo, y eso cabe, y que el candidato nos cabe, que no sea un diputado, ni un senador, ni un político, podía ser un manquero, podía ser un militar, aquí se quería un independiente para que concitase, o conciliase, o consensuase la ropa mayor, para poder, decían, para tener un gobierno fuerte, de gestión, que desatasque el país, que dé un golpe de Timó, frase de Tarradellas, que sea un golpe blando y haga frente, haga innecesarios los golpes duros, todo eso de un rollo de sables, que estuvimos durante un año oyendo, y alimentando desde la prensa, inconscientemente, porque eran tertulias, en las que se hablaba, de que viene un golpe, hay un golpe duro, el de los coroneles, el del 2 de mayo, ese era el ambiente, y que hiciera deseable, casi deseable, una operación a la turca, un golpe blando, como decía, el PSOE, perdón, el CSIC, tenía un documento, que se llamaba corrección de sistema desde dentro, era la operación de gol, bueno, y era esto. Pero en España de la época, una operación de esas características, sería observada atentamente por Estados Unidos, ¿el rey era consciente de cuál iba a ser la postura del gobierno de Washington, ante cualquier movimiento de ese tipo? El gobierno de Washington, y el rey hablaba con frecuencia con el embajador, era, no quería involución en España, no sé qué decirlo bien claro, el Departamento de Estado estuvo en contra de que hubiera un golpe de Estado, pero tampoco quería involución de otro tipo, tampoco quería esos golpes duros, entonces cuando se habla, yo misma lo he dicho, en mi primer libro sobre el 23F, cuando alguien y yo indagué, hablaba y vi los datos de la sexta escuadra en vigilancia, y tal, la de Torrejón, pero no era para dar un golpe, era para evitarlo, si hubiese que, además, dejó los testones, nosotros pusimos nuestras fuerzas, las de la OTAN, no las de España, la gente de España, que es un poco, a disposición, si hubiese habido una sublegación, de ese tipo que se decía cruenta, decía golpe cruento, no querían un golpe por una razón muy sencilla, querían que España entrara en la OTAN, esa era la gran presión, y ese fue uno de los motivos, por los que Suárez va a caer en el ostracismo, y va a tener que dimitir, no solo el abrazo de Arafat, el neutralismo, y todo eso, es que él se opone a la entrada en la OTAN, y es lo primero que Leopoldo Carlos Otelo le asegura al rey, que va a hacer, si es elegido, y lo hace, el día 18 de febrero, en su discurso de investidura, o sea, cinco días antes, del golpe, lo primero que dice es España, comprometo a España, encerrá las gestiones para la entrada en la OTAN, por mayoría simple, ya no era, con Leopoldo ya no era necesario, todo esto que podía dar, el independiente, el general blanco, le llaman el general blanco, el caballo blanco, ese virlo blanco, que gustase a todos, y que iba a ser el general de la Armada. Pilar, el rey, no quiero marcarme discursos, porque luego, os dicen, ha venido a marcarse un discurso, no se van a preguntar. El rey es el comando, serán chiefs de las Fuerzas Armadas de nuestro país, y usted describe una situación, en la que unos generales, y un almirante, van a quejarse a Zarzuela, el rey hace llamar a Adolfo Suárez, esperan, hay una eternidad, que llegue Alfonso Suárez, cuando llega Adolfo Suárez, le dicen, todo lo que les parece mal, de su gobierno, hay un momento, de grave tensión, un momento en el que, un marino, pone una pistola encima de la mesa, y le dice, estas son mis razones, no lo voy a ir 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 a la mesa. ¿Cómo se puede explicar a los españoles que el jefe de las Fuerzas Armadas, le deje señora al presidente del gobierno en soledad? Bueno, el jefe del Estado, que no gobierna, y que es jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que no da órdenes, no puede decirle a un recluta, por eso no puede decir, Jaime, te ordeno que, o sea, que metas los tanques, después de esta orden, yo no puedo dar orden, lo que pasa es que en aquel momento, nos encantó a todos que las diera, porque eran órdenes, ah, constitucionales, estoy hablando ya del 23, y gracias a esas órdenes, mandó el poder civil, gracias a esas órdenes, pero no podía darlas, luego Felipe González llegaría ya, a establecer la cadena de mandos. No era un almirante, el que puso la pistola, era Mary Gordon, pero Mary Gordon, ¿cómo se entiende esa es la pregunta? Entonces, hay una cacería, muy bien, no voy a contar toda esta anécdota, que es muy interesante, ahí me ha costado bastante tiempo, detectar cuál era la verdadera versión, porque había muchas, hay varias versiones, coincidentes, incoincidentes, hay una cacería, el día 21 de enero, en lugar nuevo, y al rey le avisan, Zarzuela, algo grave, algo serio, y entonces abandona la cacería, además con el revuelo de piezas, desorganiza, cuando es con un helicóptero, llega a Madrid, llega a Zarzuela, aterrizada en Zarzuela, y efectivamente tiene una visita inesperada, que son cuatro capitanes generales y un almirante, y a él, al que empiezan a decir el chorreo de, esto no puede, es más o menos el golpe de la turca, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, esta visita es para ti, entonces Suárez, tiene agallas, y planta cara al asunto, hace bien el rey, dice, esta visita es para ti, es que él no puede resolver nada, él no puede ni debe, eso lo ha oído ya muchas veces, pero él reina, pero no gobierna, díganselo al gobernante, entonces Adolfo Suárez dice, señores, se han confundido de sede, esto es la jefatura de estado, yo tengo mi sede en la Moncloa, soy presidente de gobierno, pidan audiencia, y no en conjunto individual, y se les atendrá, y entonces, tienes que dimitir, o tiene usted que dimitir, entonces dice, deme una razón, primero les dice, a mí no me obliga a dimitir, ni cinco capitanes generales, ni 50, ni todo el ejército, a mí me obliga a dimitir, o a mantener el poder, los votos, tengo 6 millones y medio, esa es mi garantía, esa es mi legalidad, entonces, bueno, más o menos, estoy recordando un poco, la conversación, tú la has leído, también lo tienes, quizá más fresco que yo, pero yo, entregué alegadas en enero, entonces, es cuando, dice, dénme una razón, es cuando, Pedro Merri Gordon, que ese día está, no me voy a ver, digo, está bien, está bien, no le apunta ni pone, no por encima de la mesa, dice, ¿le parece suficiente esta razón? Y Adolfo Suárez dice, no, eso me parece una amenaza. ¿Vale la conversación? Sin cintas, sin cintas, con relatos posteriores. Usted en el libro viene a decir algo así como que Suárez acusó al rey de haber jaleado él el malestar militar, y después, como mencionábamos, al día siguiente se destacó este titular de si Suárez quería desactivar esa dimisión que ya había. Vamos a recordar exactamente el fragmento del libro al que hace referencia estas tensiones entre Suárez y su majestad del rey. Según el nuevo libro de Pilar Urbano, la gran desmemoria, Suárez tenía muy claro que el alma de la operación armada era el rey y que nació en Zarzuela. Luego Suárez y el rey discrepaban. Para el monarca se trataba de una solución. Para el fallecido expresidente, aquello fue un golpe de estado. El golpe fue tan repugnante para Adolfo Suárez que un día después le propuso al rey revocar su dimisión y volver a la presidencia. Mira, yo estoy aquí porque me he puesto la historia con setecientos y pico años. Soy el heredero de diecisiete reyes de mi propia familia. La cosa está clara. Uno de los dos sobra. Y como comprenderás, yo no pienso aplicar. Nos la has metido doblada, alentando a Armada y a tantos otros, jaleándolos, dándoles la razón en sus críticas, diciéndoles lo que querían oír de la boca del rey. Tú mismo alimentaste el malestar militar. Esta situación la has provocado tú. ¿Pero de qué me hablas? ¿Me estás amenazando eso, cabrón? Tú no puedes retirar tu dimisión como presidente. Todavía no te has enterado de que has sido a ti a quien te han dado el golpe. Políticamente estás muerto. Tienes que saber poner puntos en final a tu propia historia. La dureza del encuentro fue tal que, según Suárez, Larki, un pastor alemán del rey, empezó a ladrar y se arrojó sobre el presidente. La dureza del encuentro fue tal que, según Suárez, Larki, un pastor alemán del rey, empezó a ladrar y se arrojó sobre el presidente. Casi me muerde los cojones, confesó Suárez a Pilar Urbano. Otro de los elementos polémicos es conocer que Felipe González se habría prestado a ser vicepresidente en el gobierno posgolpista tejido por Alfonso Armada. Al igual que Alfonso Sorio, vicepresidente del propio Suárez, Miguel Herrero de Miñón y Manuel Fraga. Pilar Urbano sugiere que fue José Luis Cortina, jefe de operaciones especiales del CSIT, quien allanó el camino para un golpe cívico-militar dentro del criterio de Zarzuela de corregir el sistema, desde el sistema. Estas conversaciones que reproduce en el libro son tan textuales y seguramente no hay cintas de las mismas, que debemos entender que se las debió contar alguno de los protagonistas de la propia conversación. ¿Habló usted con Adolfo Suárez de esos momentos? De esos momentos, Adolfo Suárez en aquellos momentos no habló. Adolfo Suárez tampoco se fue a la trapa, a partir de ahí se fue a Panamá, se fue invitado por Aristides Arroyo y a Estados Unidos. Entonces Suárez vuelve y cae en una crisis de soledad, o sea, ve lo que ha hecho, lo que le han hecho, lo que le han hecho. Lo han hecho en su propio partido, etc. Pasa el tiempo, no mucho, no mucho. En el año 82 él ya decide que se va de la UCD y esa es una de las cartas que Adolfo Suárez, hijo, conserva. El rey le agradece todos los servicios que están, porque el rey no quiere que siendo duque estén activos en la política. Pero el momento en que él funda la CDS, el CDS, el Centro Democrático Social, empieza el auténtico enfado del rey por haberle dado el duque al tal. Y Adolfo Suárez, y vamos a dar lo de los relatos, relata eso y todo lo que quiere, y más, yo no digo que tenga todo, yo tengo lo suficiente, a varias personas de su entorno, José Meliá, Eduardo Navarro, Antonio Navalón, a mí, desde luego, a muchas otras personas. Adiós a varias personas, por lo otro día, a Arcadi Espada, al que no conozco personalmente, y que era entonces un alevín, un jovencito que trabajaba en... no sé, no sé si hicieron en uno de estos de Cataluña, lo cuenta él en un artículo otro día, y dice, pues, se escribió en el año, lo sitúa en el 85, en aquella época en que Suárez necesitaba hablar, y hablaba, 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 no comía, no bebía, y no preguntaba, hablaba, 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 y te va a desahogar, ¿no? Hay un tiempo en que Suárez habla, cuenta a quien quiere, íbamos a hacer una película, yo le dije que quería escribir su biografía, y me dijo, no, yo quiero una película, y actuando yo, bueno, voy a que yo paso y me dijo, sí me dijo, habrá cosas que no puedo contar, y Suárez se reservaba mucho, se reservaba muchas cosas, pero algunas las contaba, y entonces yo tengo en la atrás, el aparato de notas que son casi 200 páginas, quién, de dónde tengo ese relato, entonces ese relato concreto, ese concreto además, lo ha pormenorizado, lo ha desgranado Suárez, al menos tres veces, a Antonio Navarro en tres momentos distintos, y en tres lugares distintos, hasta incluso, indico la fecha, el lugar de Estados Unidos, qué ópera han asistido, luego han estado, dónde han cenado, en la circa de Siria, etcétera, con las mismas palabras, cuando hay personas, se me ocurrió a mí, por ejemplo, con Sabino, fue una de los campos, oyéndole el mismo relato, en el año 85, en el 87, en el 2006, cuando oyes el mismo relato, con las mismas palabras, puede ser que se lo ha montado, se lo ha inventado, y te está contando el mismo cuento, o te está contando una cosa muy patética, para él, yo le creo. Usted dibuja un escenario, en el que Cortina, el hombre del CSIT, recibe encargos, de allanar la situación general, para que el pueblo español, entendiera mejor, esa solución armada, dibuja una situación, en la que Cortina, entra y sale de zarzuela, un poco como Pedro, por su casa. Sí, él lo ha negado, él lo ha negado. Y entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible, que el rey no supiera, que alguien tenía previsto, que Tejero, entrase en el Congreso? Esa es una gran sorpresa, alguien que le ancila a los autobuses. Esa es una gran sorpresa para el rey, yo tengo que, yo no sé lo que dirá Jesús Palacio, que hemos investigado mucho esto, para mí, yo al lector no le digo, que el rey esté implicado en el 23F, no solamente no lo digo, sino que he dicho antes, que eso se proteccione el rey, para atenderlo, y si lo supiera, y lo tuviera bien investigado, lo habría puesto, pero yo tengo esa honrada, y donde he llegado, donde he llegado, y a donde no he llegado, yo no tengo pruebas, de que el rey supiera, que el 23F, iba a ver el detonante, de toma y asalto del Congreso de los Diputados, con los diputados del gobierno adentro, no tengo esa prueba, si otros la tienen, que la den. La estrategia, del detonante sorpresa, se organiza, del 21 al 23, en el fin de semana, y es de guardarropía, es decir, que se resucita, se saca, un golpe, que ya estaba arrumbado, el día 18 de enero, en la calle General Cabreda 15, ya Milán del Bosch, le había dicho a Tejero, que ya no, que ese golpe no, que se iba a hacer las cosas, por pasos contados, vendrá armada a Madrid, habrá una nueva Jujem, habrá remodelación, en los mandos militares, que era lo que más les preocupaba, habrá otro jefe de gobierno, habrá otro gobierno, posiblemente una junta militar, todo respaldado por el rey, Tejero dice, bueno, me parece demasiado monárquico, yo no soy tan monárquico, bueno, son esas reuniones de Gerard Cabreda, que sí que están grabadas, por el CSIR, varias están grabadas, por el CSIR, yo no tengo esas cintas, el CSIR las tiene, por cierto, aprovecho para decir, vamos a desclasificar ya de una vez, algunas cosas, dejaremos de hacer libros, y empezaremos a tener, o lo sabemos sobre papeles, y sobre cintas, sobre grabaciones, como hacen los americanos, se ponen los guantes, entran en una cabina, meten, y van hasta el bolígrafo, y van tomando nota, de cosas que el pueblo tiene derecho a saber, si, seguramente sabremos mucho más, claro, y no pondremos en duda lo que uno ha dicho, lo que otro ha dicho, tú cuántos cromos tienes, yo les he oído dos, esta es la historia nuestra, de nuestro país, yo en el libro anterior, el precio del trono, me daba vergüenza, tener que contar cosas, del arranque del reinado, y antes del reinado, el principado tutelado, que de Juan Carlos aquí, bajo Franco, entre Franco y Don Juan, a través de las desclasificaciones, del departamento de estado, me daba vergüenza. Finalmente se produjo, la entrada de los guardias civiles, en el Congreso, ¿qué hubiera pasado, si Tejero, hubiese aceptado, la lista de gobierno, de Alfonso Armada? Pues que nos abriendo algo, pues mira, frases de Pablo Castellano, en la situación en que estábamos, es decir, bajo la amenaza de las metralletas, y sin saber cuál iba a ser el final de aquello, porque la gente estaba nerviosa, o sea, los guardias civiles estaban nerviosos, aunque la doctora Chávez les daba valiums, en la bebida, en lo que fuese la Coca-Cola, pero sin saber cuál era el final, incluso ya con la amenaza, de que iban a quemar la Constitución, no sabía si iban a quemar la Constitución, si porque no había luz, iban a incendiar, había toda clase de conjeturas, el miedo es libre. Pablo Castellano, si en esa situación se nos propone, y nuestros líderes que están retenidos, están retenidos para algo, posiblemente para negociar, los líderes de todos los partidos, se ponen de acuerdo en un candidato, y ese candidato parece que es el general Armada, un hombre del rey, y un hombre liberal, y un hombre que ha viajado, que está en Francia, pues decimos que sí, vamos a Armada y Armadón, ¿no? Explíquenos un poco el libro, antes ha dicho que entregó originales en enero, pero no nos ha dicho cuándo empezó a escribirlo, y no nos ha dicho por qué sale ahora, mucha gente dice que el libro es oportunista, y a lo mejor se trata de una simple coincidencia, con el fallecimiento de la doctora. Pues esto se puede explicar muy sencillamente, el libro, son diez años de investigación, porque son los dos, pues la anterior tomo y este, y algo más que tengo, pues si hay un tercer todo, si sobrevivo. Bueno, diez años de investigación, del año cuatro al año catorce, estamos catorce. Escribir, escribir materialmente este libro, la reacción es un año, de 366 días, de cuatro de enero a cuatro de enero, sin domingos, sin vacaciones, sin salir de esa habitación, más que para lo imprescindible, pero con una bandeja de comida, y una bandeja de cena. Como anécdota, perdí mi vida vida D, me dijo, donde usted la enfermedad de las monjas de clausura, o de los monjas de clausura, y de los presos. Digo, por las dos cosas, monja de planeta, y presa de mí misma. Yo entrego el día cuatro de enero, entrego lo que es el original, un manuscrito, empiezan ya las notas a pie de página, las notas de abajo, atrás, atrás, las aleradas, las compaginadas, los índices onomásticos, no voy a aburrir, el proceso editorial. Y hay otra cosa más importante, la distribución. La distribución, para que esté en el último punto de Galicia, y el último punto de Lanzarote, a la vez y el mismo día. Luego hay una serie de grandes superficies, que les ponen un hilito, un puñetero hilito, de antirrobo, pero que es una manipulación, ejemplar, ejemplar, muy tardosa. Y el libro, pues yo creo que ya está listo. A mí no me gustaba la portada, me gustaban las letras esas, las que me dan por otra, etcétera. Bueno, esa cosa es tu última obra. Y hacer dos días de venza. Y cuando ya estaba el libro para salir, se pone Adolfo Suárez González, enfermo. Yo pongo un guas, yo estaba comprando zapatos, en la zapatería pongo un whatsapp a Adolfo, hijo, y le digo que rezo, no es grave, y me interesa un poco, yo es tan grave como dice, no es solo un episodio respiratorio, o es un chequeo, no me acuerdo, más o menos es así lo que pasa. Y él me contesta, pues enseguida, tranquila, hemos llegado a tiempo. No te preocupes, tranquila, hemos llegado a tiempo. No, porque yo, ese día, el 18, no sé qué día es, yo no tengo noción de que vaya a morir Adolfo, ni por tanto, ni soy quien para empujar en todo ese proceso editorial. Yo digo, o sea, ya, que escapa a mí, que yo no sé ni dónde se hacen las tapas, ni dónde se hace nada. O sea, yo entrego mi libro, y cuando yo he entregado mi libro, desmiento a alguien que ha dicho aquí, que, no sé, han dicho que o Lara o la Zarzuela han manipulado, han tocado, han censurado el libro. Que yo sepa, no, el libro está tal como lo entregué, tal como yo lo entregué. ¿Ha recibido usted alguna llamada de la casa del rey o del entorno del rey ante la publicación de su libro? No. Sin embargo, ¿se usted consciente de lo que han dicho de él? Tenemos la nota que hizo pública la casa del rey en la que destacaba algunos titulares, por ejemplo. La publicación completa. Es que yo no he visto nunca ese comunicado. Vamos a ver. El comunicado de la casa del rey tiene frases que dicen, el libro de Pilar Urbano es pura ficción imposible de creer. Después destacan también, las relaciones entre Suárez y el monarca han sido siempre de lealtad, respeto y amistad. Añaden también, cabe destacar el carácter impecable con el que el rey ha cumplido siempre sus obligaciones institucionales y tiene una última frase que dice, la casa real desmiente rotundamente la participación del rey en la operación armada. Esta ha sido la reacción de la casa del rey antes del rey. No, no, ha sido más que eso. Sí, pero ¿qué le parece? Ha sido mucho más que eso. De eso me parece muy bien que el hija de la casa y tienen que decirlo. Tendría que decirlo. Pero de que es pura ficción ya no, ya eso ya es entrar en el género literario, ¿no? Entonces, y sobre todo la enmienda a la totalidad y sobre todo cuando sale el comunicado que me parece que el libro no está en librerías. O sea, que ahora si alguien, mi amigo del rey se lo hizo llegar, pues siempre cabe, ¿no? El libro no está en librería cuando ha salido ese comunicado. Pero a mí eso me parece hasta bien. Hasta bien. Vale. Quizá lo de pura ficción ya me parece eso, también de ficción. Pero bueno. Ahora, lo que ya no me parece también son otras reacciones más desmedidas y poderosas que las hemos... De las que aludía antes Jesús Palacio, ¿no? Ciertos silencios o cierta... Ciertos a cada calle toda la artillería, toda la artillería más envenenada para atacar, ¿no? Para desacreditar, no el libro que no se había leído todavía, la autora. Además, lo gordo es que esta gente que está escribiendo, todos los que están escribiendo, colegas o no colegas, colegas y no colegas, hablan de un reportaje, no hablan del libro. Y hablan de si tiene cita, si no tiene cita, si está basado bien, no está investigado. Lean el libro. yo entendía una cosa muy seria. Me parece que como colegas estaréis de acuerdo. Una es la hora de investigar, otra es la hora de escribir, otra es la hora de leer, dejen leer, dejen leer, ahora es la hora del lector. Y no le ofusquen ya con previsiones o con presiones o con prevenciones. El lector, hasta ahora, está reaccionando de un modo muy independiente, muy independiente y quizá enrabitado y sabio. Entonces, el mismo día que salía ese comunicado, lo siento por la zarzuela, pero el caos efecto, ¡pam!, el boomerang, porque se subió al número uno de Amazon y se mantiene en ventas. Es que luego en la FNAC, en la casa del libro, ya me está ocurriendo una cosa que es vergonzosa, me encuentro que es vergonzosa porque esto de los tiempos de la codorniz en tiempo de franco no ocurría, que era aquello de que ibas a arquitecturar tres ejemplares porque decían que le iban a cerrar. Bueno, pues yo me encuentro que voy al corte inglés o a otros a firmar y me dicen me iba a llevar el mío y el de mi cuñada y otro más por si acaso se cierra o se acaba. Por si puedo decir que las máquinas siguen... O se retira. O se retira. Pero claro, cuando hay distribuidos 70 y tantos mil ejemplares... ¿A usted le sorprendió que Adolfo Suárez y Llana pidieran la retirada del libro? Bueno, me pareció... No califico. Bueno, dije, lo comprendo por los nerviosidad situada. Es que es peor, es que me pedían los roboyantes de una fotografía que estaban ya pagados, se habían pagado a la agencia EFE que es quien comercializa esa fotografía. O sea, tampoco es un regalo que ha hecho a la nación. Pero bueno, lo de la retirada, eso es como... Es una cosa fascistoide, ¿no? Que se retire el libro. Aparte, como un poco de niño, ¿no? Como si se pudiera retirar un libro, pero ya estoy... Me lo dijeron... Me llegó un burofax también a la editorial en la vida llegada, o sea, y además diciendo... Hoy he oído decir una cosa que era muy poco de abogado, muy raro, o sea, casi ilegal. O sea, esto es... Esa es la famosa fotografía que fue tomada por el propio Adolfo Suárez y Llana, que aparece en su libro y sobre la que él decía que quizá no tenía usted los derechos. Sí, sí, pero el editor, el editor jefe estaba conmigo en la mesa de la presentación dejó un momento, además lleva también el burofax, se han satisfechos los derechos, que sean, el precio de la foto a la agencia, esa y todas las que aparecen en el libro, vamos, religiosamente. Y es más, yo quería que saliera una foto muy bonita de Suárez conmigo en el Parlamento riñéndome, o que parecía que estaba riñendo, era una foto de ABC y ABC no la encontraba o no sé, o no la quería vender o no la quería dar, entonces no salió, esa foto no se ha puesto porque no se han podido pagar los derechos. Nosotros no tenemos esa foto, pero tenemos unas imágenes de 1980 en la que aparece usted en una rueda de prensa con Adolfo Suárez y donde se ve ya que usted tenía trato con él. Vamos a recuperar esas imágenes. 80 y mucho antes. En el partido de la UCD, usted ha dicho varias veces, yo al menos tres se lo he oído, que en UCD hay al menos una docena de hombres capaces de sucederle. Piensa plantear la batalla para evitar esa sucesión por relevo en el próximo Congreso y al hombre de Adolfo Suárez, ¿cuál es en el tiempo su futuro político? ¿Qué graciosa es su curiosidad, señorita Urbano? Voy a procurar satisfacerla en la medida de lo posible. Una curiosidad malsana, diría yo. Pero en fin. ¡Qué gafas! ¡Qué graciosa es, señorita Urbano, esa curiosidad malsana! ¿Qué le parece evocar esos tiempos? Tenía campechanía a Adolfo Suárez, ¿eh? No había visto ese vídeo. No había... ¿Qué cosa? ¡Uh! ¡Adiós, mi madre! Ahora... No había visto ese vídeo. ¿Me lo regalaréis luego? Claro que sí. Nos encargaremos de que tenga esas imágenes para su archivo personal. Una grabación que guardar como otras muchas que al parecer guarda. Hay que guardar, ¿no? Hay que defenderse. Ha habido reacciones bastante más duras. Por ejemplo, un comunicado firmado por unas... Tienen alguna buena también, ¿no? Sí, también. Tendremos ocasión de hablar de todo, espero. Pero ha habido un comunicado firmado por varios ex colaboradores de Adolfo Suárez que destacan varios aspectos. Por ejemplo, vamos a recuperar algunos de los párrafos más destacados como este en el que se lee Se acaba de publicar la gran desmemoria que constituye el típico relato novelado libelo que parece tener por objeto desestabilizar las instituciones y atacar frontalmente la figura de su majestad el rey y al presidente Suárez a través de una acusación infame y tergiversando la verdad. Luego veremos quiénes son los abajo firmantes que dicen los abajo firmantes que de una u otra manera son citados con reiteración en la publicación como fuentes directas o indirectas de quien lo ha escrito manifiestan que cuanto se pone en su boca es según los casos total o parcialmente falso o en muchos casos torticeramente manipulado. En otro párrafo podemos leer contra lo que pretende revelar esta publicación las relaciones entre su majestad el rey y el presidente Suárez dos personas que impulsaron juntos el cambio pacífico de una dictadura a una democracia afrontando todo tipo de dificultades estuvieron siempre presididas por ambas partes por la lealtad el respeto recíproco en lo institucional y por una amistad sincera y profunda en la esfera más personal todo lo contrario de lo que algunas conversaciones imaginadas y noveladas pretenden sugerir. En otro punto se destaca condenar enérgicamente la infame y falsa operación política que trata de poner al descubierto la publicación y proclamamos tanto nuestra lealtad a su majestad el rey etcétera 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 y luego sigue destacando los abajos firmantes en consecuencia creemos y afirmamos sin fisuras que A. El rey nunca estuvo tras lo que en la publicación se denomina operación armada ni en ninguna actividad al margen de sus funciones constitucionales B. El rey nunca estuvo tras el golpe del 23 Fijuamás fue el elefante blanco ni nada semejante tal suposición es una gravísima ofensa C. El rey es el rey y solo el rey quien desbarata y acaba con el intento golpista y devuelve a España la normalidad constitucional y añade también o la persona que ha escrito el libro ha perdido definitivamente el Oremus escribiendo una novela ficción más que un libro de rigurosa investigación histórica o es utilizada con inexplicables fines y los abajos firmantes son Rafael Arias Salgado el teniente general Andrés Casinello Aurelio Delgado Jaime Lamo de Espinosa el general Fernando López de Castro Fá Rodolfo Martín Villa Marcelino Oreja Aguirre José Pedro Pérez Llorca Salvador Sánchez Terán Adolfo Suárez y Ana ¿Qué le parece este comunicado que hicieron rápidamente? Bueno, yo tengo en mi agenda y en mi reloj también mis tiempos y tengo mi tiempo para contestar ese comunicado que creo que merece la pena la respuesta no lo voy a hacer ahora lo tengo escrito no lo voy a hacer ahora porque espero que todavía habrá más cosas entonces, debo decir estos señores que todos ellos quedan muy bien en este libro quedan muy bien reflejados ninguno de ellos fue preguntado sobre el 23F ni sobre la operación armada ninguno de ellos porque no participaron fueron más bien víctimas de ese golpe de estado y de esa operación ninguno de ellos estaba en ella ni siquiera Pérez de Orca que es un miembro de la Valencia Constitucional de los padres constituyentes que cinco sí estuvieron pero él no y Roca tampoco entonces con ellos se ha hablado reiteradas veces y en este libro figuras las que tengo que poner y otras no las tengo porque porque no todo era útil no todo era útil para este libro pero nunca de estos dos temas entonces Martín Villa creer o creer que él no desmiente que fue veraz cuando me contó lo que le pregunté que era la legalización del Partido Comunista porque era el ministro del Interior y la vivió en primer plano como casi protagonista él es el informal rey y me lo contó muy bien creo en su palabra le creí y entonces le sigo creyendo al margen de ese comunicado Rafael Arias Salgado es el hombre que me contó como los discursos de Suárez aquellos que tuvo que hacer cuando la dimisión que eran discursos a los varones al Sanedín al pueblo a la televisión a todo eso sobrecaro y el intento de Suárez de revocar la dimisión que no que era simplemente porque había visto al candidato del suelo porque vio que no era la solución y que el golpe se lo habían dado a él o sea fue vergüenza torera y no era para quedarse con el poder no para cerrarse con el poder sino para reconducir la situación desde la democracia y dejar la situación arreglada Rafael Arias Salgado me relató con toda normalidad y supongo que con toda sinceridad como él le dice a Suárez no es posible presidente hemos llegado tarde en el proceso tendría que retirarse el presidente Leopoldo bueno eso no tiene nada que ver con la operación armada ni con el golpe de 23F podríamos seguir así con todos los que han salido y con el señor Casinello que queda muy bien este libro porque queda como el informe el que pone la alerta la estación de alerta que tiene Suárez en Moncloa aunque no esté en Moncloa físicamente y que por cierto 23F da una línea telefónica a Moncloa que le habían cortado las líneas y muchas cosas es un hombre muy de Suárez muy leal que trabaja en los servicios de información y que queda perfectamente perfectamente bien en este libro nunca he hablado con él siempre me han hablado de él todos los colaboradores de Suárez decían esto lo habló Casinello esto lo hizo Casinello he creído a toda esta gente no creo que ahí me desmientan a mí no he leído el libro ese porque esto también estamos en el día 1, 2 o 3 que todavía no 3 de abril entonces el libro sale por la tarde y alguien comentó alguien de mi realidad dice bueno pues habrán tenido dos horas tres cuartos para leerlo yo creo que tarda algo más y luego le tardía en algún tiempo para hacerse comunicado y para ponerse de acuerdo en la yo no digo conspiración pero la congregación en la congregación de ¿cómo se llama esto? de desmentidos muy variopintos muy lejanos en mi instante por ejemplo Adolfo Suárez hijo no se hablaba con Aurelio Delgado que ha aparecido ahí y Adolfo Aurelio Delgado me explica incluso cómo se excita un perro él fue se me habla de cómo se excita un perro no de no de la escena de violencia porque Suárez no se la contó dijo algo hubo porque venía muy bravo venía muy bravado pero me dice hasta que hubo me dice he sido criador de perros y entrenador de perros me acuerdo de ese tallo y ahora no pueden desmentir que han hablado no pueden desmentir que han informado si lo hacen pues ellos mismos pero yo creo sigo creyendo que son todos ellos unos caballeros que lo que me dijeron es auténtico es verano casi todo lo contraste y que nada de ello tenía que ver ni con el 23F ni con la operación armada en cuanto a todo el nivelo y la ficción y la torticera las intenciones todo eso ya es una fronda de juicios de intenciones que es que ha de entrar en mi cabeza en mi mente en mi conciencia ha mencionado usted la reacción de Adolfo Suárez y Liana al día después de que se publicara ese primer extracto dijo no tolero que se utilice a Suárez para darle una bofetada al rey vamos a ver cuáles han sido las reacciones del hijo del expresidente domingo 6 de abril de 2014 el hijo de Adolfo Suárez aclara el papel del monarca y de su padre en el golpe de estado no tolero que se utilice a Suárez para darle una bofetada al rey infamias me siento obligado a hablar ahora para salir al paso de las infamias que se están publicando estos días sobre mi padre y sobre el rey grotesco me parece grotesco el relato de una reunión entre ambos el 24 de febrero en el que se dice que hay una bronca monumental entre los dos revertir la dimisión es cierto que mi padre pensó en revertir su dimisión a raíz del golpe pero ese debate con sus colaboradores no duró ni horas la dimisión en una anotación hecha en un sobre Adolfo Suárez escribe la decisión de dimitir no fue tomada por ningún tipo de presiones y mucho menos militares fueron un conjunto de consideraciones personales sobre la situación política general sobre el partido y en el reverso del sobre añade la oposición de la oposición etcétera decisión conjunta el rey y Suárez llegan conjuntamente a la conclusión de que tiene que dimitir para que la obra realizada pueda seguir adelante la UCD con todo el dolor de mi corazón tengo que decir que sus compañeros de partido son los principales actores de la dimisión de Suárez agosto del 80 la decisión de dimitir la toma mi padre en agosto del 80 en Galicia y a la vuelta de las vacaciones se empieza a preparar la sustitución tras el abandono de UCD el rey escribe a Suárez mi queridísimo Adolfo ya sé que intentaste hablarme por teléfono para informarme de la decisión que habías tomado de dejar el partido de UCD te agradezco muchísimo esta primicia y que me la hicieras llegar como muestra de esa lealtad que siempre me has mostrado y que tanto aprecio armada el rey y Suárez tuvieron muchas discusiones sobre armada ese hombre le va a traicionar le decía mi padre y de hecho lo hizo nunca jamás nunca jamás llegó mi padre a acusar al rey de estar detrás del golpe de armada lo puedo afirmar con rotundidad nunca jamás el elefante blanco se afirma que Suárez cree que el rey es el elefante blanco es delictivo pone en boca de mi padre que el rey es un traidor a España Adolfo Suárez hoy le ha escrito una columna en ese mismo periódico diciendo que le hagan duque que le hagan duque pronto porque como sigue aportando estos datos se va a cargar la transición la monarquía la democracia hay una nota que es interesante que es nota ahistórica ahistórica el verano aquel del 80 en la toja mi padre decide ya la operación de relevo y que sea Leopoldo y tal eso es lo que pudo contarle a él en septiembre en ese año en septiembre del 80 es cuando ya empieza la operación armada que hemos visto que el inicio es en julio se va a poner en marcha en agosto se pide el documento del constitucionalista y en septiembre empieza la operación armada en septiembre la toja menos abril Martorey que ya no va porque ya se lo han cargado y que es la primera vez que no verán juntos están todos están sobre todo está Pío Cabanillas sobre todo está Leopoldo están todos los muñidores de quién va a ser el relevo y Suárez tiene entonces una intención de dimitir de amago de dimitir para luego ser reelegido por las propias bases del partido del Congreso de Palma eso dura durante un tiempo hasta que vamos a seguir en el almanaque ¿sabes? eso es pero yo digo que es un poco histórico o prehistórico porque ocurren muchas cosas después y las que ocurren son la cacería la escena de esto cuando empieza cuando él nota que el rey se ha separado y él va a saber no decir qué ocurre con el rey que no me va a coger ni que le coja el brazo me repucha está frío conmigo no me llama tengo que ser yo el que pida ir a verle no viene si alguna vez va a Moncloa hay una escena ahí narrada bastante fuerte el rey empieza a desobedecer a Suárez como jefe de gobierno con el tema de la institución de armada o de no ir al país vasco de cosas que Suárez está diciendo no el rey sí y al momento que tienen gran discusión el rey eso de uno de los dos Suárez cuando dice oye parece que juguemos al blanco y al negro al perro y al gato a decirnos lo contrario diga yo lo que diga tú te opones ya empieza a ver hay una una acritud entre los dos y una ruptura del feeling del buen feeling cuando dice yo recibo en mi casa quien quiera porque el rey puentea un poco a Suárez o bastante con embajadores concretamente con Denis el embajador francés y se entiende con De Gaulle puenteando y con eso otras muchas cosas hay muchos detalles pero ya el 4 de enero en Baqueira el rey llama por sorpresa a Suárez que está en Ávila y aunque su hijo diga mi padre el padre estuvo en Ávila y estuvo en el fútbol en el estadio que se llama Adolfo Suárez y estuvo en el encuentro de fútbol y estuvo en los vestuarios y luego se fue en el helicóptero que le habían enviado a Baqueira llamado urgentemente por el rey que el día 3 el día antes había estado con la armada y le había dicho nunca ha estado tan alto tan bajo el prestigio de vuestra majestad el golpe ese golpe está preparado esto no hay quien lo pare Suárez tiene que demitir no es la solución todo eso entonces ya el rey todo esto se lo suelta a Suárez 4 de enero cuando podía en Baqueira cuando podía decir sobre el día siguiente 5 en Madrid porque iba víspera de la paz para meditar entonces esa nota del hijo de Suárez pues es cierta pero histórica porque en ese momento no encaja con lo que estamos la presencia de Pilar Urbano en el Gato al Agua ha despertado una gran expectación entre la audiencia sepamos cuáles son las preguntas que quieren formular los gatoadictos Beatriz cuéntanos son muchas las preguntas que nos están llegando vamos a leer algunas las que más han llamado nuestra atención nos dice por ejemplo un espectador bueno la señora Urbano ha dicho que las mejores conversaciones se producen sin cintas por lo tanto entendemos que no tiene grabaciones y le preguntan espectador ¿teme que la denuncien por sus revelaciones en la gran desmemoria? no yo creo que vamos a ver yo creo que aquí estamos desde que el 6 de diciembre de 1978 firmamos y votamos una yo voté una constitución democrática yo creo que estamos en democracia entonces ¿cómo me van a a mí? yo tengo el derecho de investigar tengo el derecho y el deber pero tengo el derecho de obtener y transmitir información veraz artículo 20 de la constitución si esto lo ponemos en duda y además se dice ya en las ondas la gente va a creer que estamos censurados esto no es la dictadura soviética yo puedo hay bien castigo que me pueden imprimir son los lectores no comprándome un libro como a un periódico o un mal periódico no nos compran no vendemos no movemos kioscos ese es el castigo ese es el voto clarísimo seguimos señor Urbano usted asegura que hasta hace nada bueno se whatsappeaba con Suárez y Llana ¿por qué cree que ha cambiado de actitud? no conocía el contenido del libro no sabía por dónde iban los tiros no le ha gustado el libro no lo ha leído porque cuando él reacciona no lo ha leído no sé si ya lo habrá leído pero de hecho que no se puede hacer otro monumento otro memorial más elogioso sin pretenderlo también a Adolfo Sovari que este libro te ha hecho que el cambio de actitud entonces a que no le ha gustado el libro aunque no lo haya leído no lo ha leído yo creo que no ha tenido tiempo ha reaccionado inmediatamente con una no sé con un exceso de de lealismo a su magistrat seguimos más preguntas de los espectadores ¿le consta que hayan existido presiones para vetarla en algunos medios de comunicación? no he estado en ellos o sea no estoy en la red cámaras en las así me consta cuando vas a decir lo de las cindas a mí no me puede constar ¿y le sorprende? ¿le sorprende que no haya habido más llamadas más entrevistas? he tenido muchas llamadas luego ha habido por lo que sea instrucciones que habrán recibido en determinados en determinados espacios determinadas presentadoras o presentadores y como yo también tengo dos agendas alternativas yo he ido a otras cosas que luego vaya a ir aquellas que me llaman no lo sé yo no me he organizado la agenda sí sí creo que efectivamente hay algunos medios como por ejemplo el ABC que no ha reflejado nada del libro el ABC lo que ha reflejado es todas las críticas toda la basura todo lo que ha caído y algunos otros medios que están en silencio pero por ejemplo País Vasco en Cataluña en Valencia en Extremadura en el resto del Estado español y mucho Madrid yo estoy llamada en muchos sitios yo hoy estoy aquí o sea que no sé vosotros os han cesurado os van a llevar presos o algo así no sé en todos los casos os llevaría algo de Cataluña a la cárcel señor Urbano ya para terminar última pregunta de los espectadores le han acusado de que los diálogos del libro pues resultan inverosímiles son muchas las personas que dicen que Suárez no hablaba así no hablaba como usted dice ¿por qué decide entrecomillar esas conversaciones como si las tuviera grabada o como si hubiera estado usted presente? porque las tengo transmitidas oídas por mí o transmitidas por personas que las han oído varias veces y que me indican dónde, cuándo, cómo y me las repiten una, dos y tres veces en distintos momentos ¿y las tiene grabadas? y que son de intimidad gente de intimidad no, no no tengo un poco de tener mira, las cerdas en periodismo y eso lo tienes que saber es bueno que lo sepan los lectores no sabes decir las buenas conversaciones son a mi cromo no son las confidencias y luego y a veces te dicen pero esto vas a decirlo todo y luego de nuevo viene también el pacto que cuento y que no cuento y hay cosas que dice no puedes contar cuando yo he hablado con Adolfo Suárez no he contado al principio del programa gracias muchas gracias señor Urbano a ver si nos da tiempo a una segunda ronda porque tenemos muchísimas, muchísimas más preguntas más preguntas tenemos también nosotros algunas que formularles entre otras las que nuestros propios analistas al principio del programa han expresado hoy Pilar Urbano en El Gato al Agua hablándonos de La Grandes Memoria hasta ahora mismo La Grandes Memoria Pilar Urbano ¿quién fue el elefante blanco del que tanto se ha hablado? Bueno, he visto también una de las cosas que decía en El Elefante Blanco que sea ficción yo he plasmado en el libro lo que he oído de fuentes que me resultan fiables como ha dicho Peña Fiel reconocía fuentes yo he tenido a mí esas mismas fuentes el juez García Escudero José María García Escudero juez instructor del 23F no de la vista de la causa sino juez instructor cuando toma declaración a Adolfo Suárez y esto está en sus memorias memorias de siete vidas me parece de siete vidas le llaman García Escudero dice que Adolfo Suárez le preguntaron por el elefante blanco y entonces dijo el elefante blanco solo él y yo sabemos quién era y diez personas que estaban conmigo en la instrucción inútilmente trataron de sonsacarle quién era la otra persona luego de momento la expresión del elefante blanco sale ya en la instrucción y se le pregunta a Adolfo Suárez después más adelante el tema del elefante blanco dice el propio rey en el libro de Avila Yonga Conversaciones con Avila Yonga en la versión francesa a la guay o en la inglesa que luego es traducida y esa sí que es cortada y censurada por Sabino y por Almanza en Zarzuela cuando se hace en español la versión en español hay 45 modificaciones más o menos importantes pero algunas sí importantes el rey en la primera versión decía yo desde el primer momento sabía que era el elefante blanco Sabino de José que quitarlo inmediatamente pero pasado el tiempo ya en las últimas colaboraciones con Sabino de las muy últimas él me hace una especie de conjetura que yo la traslado al libro tal cual entre comillas pues entre comillas tal como me la dice Leo en Sabino la conjetura suya del elefante blanco pero he puesto estos dos antecedentes lo ha dicho Suárez lo ha dicho el rey o sea que no fue un invento de tejero o de las defensas de los imputados militares como creíamos en aquel momento sino que ellos todos lo dicen y Sabino que ha estado cerca del rey muchos años mucho tiempo que lo reconoce bien lo reconoce bien en lo bueno en lo malo en lo regular en todo día y de noche hace la conjetura que si en ese momento hubiese triunfado que era la hipótesis que llegamos si hubiese triunfado el golpe porque tejero hubiese dejado pasar la armada y los rehenes de oro es decir aquellos diputados líderes que estaban en el salón de Carión hubiesen aceptado como presidenta al general de la armada habría faltado según Sabino evangelio de poder según Sabino según Sabino habría faltado quizá una imposición de manos una presentación al pueblo de decir bueno esta operación yo la respondo la doy por buena o me he presentado allí en parlamento para tener las consultas que eso es imprescindible para que hubiese habido esa operación dentro de la constitución el retenía que evacuar consultas con los diputados representantes de los partidos con grupo parlamentario si ellos no podían ir a Carzuela el retenía que ir al parlamento tenía que evacuarlas entonces estamos en el supuesto de que tejero lo hubiese dejado pasar entonces ahí decía Sabino y ahí veo entonces ya puesta en escena la operación de Gado de Gol y entonces el rey presentándose ante la cámara como que os traigo pero eso es conjetura como la de Juanca no llega a ser ni teorema ni teoría conjetura de Sabino los analistas que nos van a acompañar a continuación y que han lamentado no poder debatir hoy con Pilar Urbano si nos han transmitido algunas preguntas varias de ellas han salido ya a lo largo de esta conversación pero por ejemplo no ha surgido la que planteaba Pepe Oneto que decía doña Pilar ¿cuál es la reacción en el Opus Dei donde usted milita mencionaba tendrán que ser los beneficios de la obra a beneficio del Opus y decía Laura Hurtado de Mendoza que le abrió la puerta de Zarzuela ¿es verdad que ha pedido la baja en el Opus? era lo que planteaba Pepe Oneto a Pepe Oneto le voy a contestar tres cosas una a mi Laura Hurtado de Mendoza aquí la he visto una sola vez en mi vida y de un modo no muy simpático en el hotel en el Velázquez voy a preguntarle alguna cosa sobre las infantas hace muchos años en mi primer libro La reina no me ha abierto ninguna puerta de la zarzuela a mi la puerta de la zarzuela me la ha abierto su majestad la reina cuando ha querido citándome para otro día o para otro día cuando he tenido que hacer dos libros yo no soy confidente de la reina ni lo he sido nunca ni lo soy ahora cuando he ido y me ha abierto la puerta el secretario de la reina entonces era general cabrera de parte de la reina dos la opinión de la gente de Lopus D tan variopinta como quienes quieran conocer el libro lo conozcan estén en Japón o estén en Madrid o en Albacete cada uno opinará como le dé la realísima gana yo no escribo de cabecera ni para el rey ni para Lopus D ni para nadie y son libres libres rimas y supongo que a muchos no les gustará ya a otros les gustará mucho sabrá de todo y otros ni lo leerán y otros no tendrán dinero para comprarlo y en cuanto a qué hago yo con el libro mío lo que me da la gana soy tan libre en esto como libre a la hora de investigar y a la hora de transmitir en conciencia ¿no? Señor Urbano este libraco si no hubiéramos bueno, libraco por lo menos yo me estaba rompiendo el brazo casi este librazo que también es lo mismo no es peyorativo ¿le debe algo a que la infanta Cristina esté en Palma de Mallorca en los juzgados su marido también los elefantes de Zimbabue Corina ¿le debe algo a todo ese descrédito? ¿estaría este libro en su ordenador aún si todo eso no hubiera sucedido? si todo eso que ha sucedido a mí me importase o este libro tuviera algo que ver estaría ahí estaría ahí reflejado no aparece ni un Bárcenas ni un Gurtel ni un Burdel ni un nada ni un Uralangarín nada de nada no aparece ni un negocio ni nada de estiércol ni un problema de sábanas ni es un libro de política químicamente pura o impura pero política muchos se preguntan por qué Planeta ha editado el libro el Confidencial Digital se lo pregunta también por qué el editorial Planeta lo publicó el propio José Manuel Dala dicen llevó el asunto en persona se hacen muchas especulaciones acerca si hay alguna operación detrás que está buscando el relevo de su majestad el rey la abdicación en la persona de su hijo el príncipe Felipe en fin nuestro compañero José Javier Esparza nos ayuda a analizar la situación esto es lo que nos ha contado es muy importante porque es evidente que estamos en un momento de final de ciclo político con una gran crisis económica una gran crisis institucional y dos problemas separatistas muy serios en el país vasco y en Cataluña en ese sentido en ese sentido es en el que en todos los mentideros se habla y no se habla de otra cosa tiene la necesidad de dar un relevo al monarca cerrar una etapa la etapa abierta en el 75 y continuar la monarquía constitucional con su heredero con el rey Felipe yo no sé si el libro de Pilar Urbano está o no dentro de esta operación ella lo puede contestar mejor que nadie pero es en todo caso un elemento más para esta necesaria transformación de la vida democrática española ¿alguna operación en ese sentido puede existir? ¿Habéis hablado de ciencia ficción o algo así o de no ver a ficción el señor Esparza creo que es historiador como habéis dicho ¿no? Sí la ciencia ficción es el lenguaje de los amigos de los amigos esos de los amigos los amigos del manifiesto ¿no? bueno yo me siento como abrumada o sea que yo puedo ser la abdicadora del rey eso es muy fuerte ¿no? o sea que ya no es narrar la historia es hacer la historia menudo y además utilizar un libro como este para entronizar al príncipe Felipe ciencia ficción nivel no sé cómo titularlo bueno es una imaginación muy fértil muy fecunda que por qué Lara ha editado este libro porque sabía que se vendía como el anterior entonces yo estoy con un grupo Planeta desde hace bastantes años varios años he hecho bastantes libros con ellos y este libro en el año 2004 ya firmé el contrato de una trilogía o sea que en el año 2004 no creo yo que estuviéramos pendientes de Cristina ni de Durban Garín ni de nadie de nadie no existían en el imaginario nuestro bueno como Pilar Urbano se atreve con todo también con las preguntas de nuestros espectadores ¿alguna más Beatriz? muchas muchas más nos dicen bueno está habiendo muchísima controversia con las respuestas de Pilar Urbano pero son muchos los espectadores que destacan la valentía que elogian la valentía de la escritora de la periodista al atreverse pues a cuestionar esa versión oficial del 23F y también por supuesto el papel del rey en la misma nos decía por ejemplo un espectador tras escribir el libro y montar ese puzzle al que alude en su opinión ¿está el rey capacitado para seguir un solo día más como monarca? su gran derecho su gran libertad la decisión de la dios de un rey está en dos manos las del rey y las de dios el rey si quiere aplica dios si quiere se lo lleva ¿y en su opinión está capacitado? yo sí perfectamente capacitado fue la lectura lo que ha organizado ahora con este libro y ya otra pregunta ¿cree usted que ahora me quedo muy simpático me quedo muy simpático el rey de las muletas le llamo yo bueno pues tras esa aclaración le preguntaba a otro espectador ¿cree usted que ahora el mundo quiere hacerse perdonar por haber publicado esa entrevista adelanto de su libro? ¿hacerse perdonar en qué sentido? ¿publicando lo del niño? ¿publicando lo de Suareciana? los documentos las cartas el niño ha dicho sí bueno pues lo sigo viendo la criatura el mundo no tiene por qué hacerse perdonar de haber publicado una cosa ni de otra lo que sé es que ABC ha crujido porque no le han dado a él las cartas del duque o del hijo del duque entonces eso sí que lo sé que hay unos telos mediáticos pero eso que se peleen entre ellos o sea yo no entro en eso a mí me parece que el mundo no tiene que hacerse perdonar por tener un scoop como la copa de un pino que fue un scoop una entrevista de 8 páginas o 7 páginas yo estaba en Roma entonces y la leía a trocitos y en el móvil o sea que no pude tener ni siquiera el morro para decir oh la entrevista no he terminado no he terminado el leer Pilar Urbano gracias por venir al Gato al Agua para despertarnos la memoria con la gran desmemoria muchísimas gracias por haber hablado sin tapujos en este programa yo lo he hecho con mucha tranquilidad lo he hecho con mucha confianza y como montano en mi casa más adelante si volvéis a invitarme y como ya no tengo edad de cárcel podré venir pues que desee usted por invitada muchísimas gracias nosotros seguimos con el Gato hemos de hablar de la gran desmemoria y lo vamos a hacer con Melchor Miralles con Pepe Oneto con Jaime Peña Fiel Jesús Palacios y Eduardo García Serrano ahora mismo